Hola buen día a todos, hoy les traigo la segunda parte de Iron Man en High School of the Dead, bueno comencemos. La preparatoria de los muertos. Cada vez que veo la realidad más lejos están mis emociones se construyen sin piedad, ya no existe lugar donde ir. Pero corren por la lluvia de sangre, perdiendo la esperanza de volver a verte, lo pretendí. El mundo que conocí desapareció, que nada es bello y es por ello que solo me pedí. Puedo vivir sin el futuro que pedí, pero no entiendo, no lo comprendo y solo quiero despertar. Los chicos se quedaron sorprendidos, no tenían palabras, Tony avanzó hacia los muchachos, ese tipo es el mismo que Cayo del Cielo, no cabe duda. El tiene que ser el responsable de todo esto, pensó Saeko, los chicos se pusieron en guardia, Girano tomó su pistola de clavos y apuntó a Tony, no 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 te muevas o disparo, dijo Girano con una voz temblorosa mientras le temblaban las manos. Tony siguió avanzando, Girano disparó pero los clavos solo chocaron con la armadura, Tony se quitó el casco, están un poco a la defensiva no creen. Los chicos se sorprendieron mas y no lo podían creer, pero que carajo Tony pensé que habías muerto, no muero con facilidad, tu eres el tipo que Cayo del Cielo y supongo que tu eres el responsable de que todo esto pase, no, yo no soy el responsable, entonces quien es el responsable. Buena pregunta y te la respondería si supiera la respuesta, pero como, niños no hay tiempo para hacer preguntas, yo no confío en ti, mira que importa si confías en mi o no, solo hay que seguir vivos, escúchame con atención te voy a hacer unas preguntas y me las vas a responder. Tony no dijo nada mas, oye tu, nos vamos a ir de este lugar, ayudaremos a los que podamos y nos reuniremos con nuestros padres, saben en lo que perdemos el tiempo aquí sus padres, deben estar muertos así que andando, los chicos se prepararon, yo los cubro ustedes corran lo mas rápido que puedan. Los chicos asintieron, así Tony dio una patada a la puerta haciendo que saliera disparada chocando con unos zombies, Tony salió disparado y golpeó a los zombies y les disparaba, esa armadura tiene mucha tecnología, así los chicos llegarían a unas escaleras, vamos a dejar esto claro, no hay que pelear con ellos al menos de que sea necesario y eviten las peleas cuerpo a cuerpo, dijo a lo que Saya respondió, al parecer solo reaccionan al ruido, pero tienen la suficiente fuerza para derribar una puerta, así que si nos atrapan estamos perdidos. En ese momento se escuchó un grito de una chica, los chicos se dirigieron a donde escucharon el grito, al llegar merían a un par de chicos acorralados por unos zombies, muy bien todos para uno, dijo Tony lanzándose hacia los zombies, Saeko y los demás también se lanzaron hacia los zombies golpeándolos y matándolos, gracias por su ayuda, no subas la voz, ¿uno de ustedes ha sido mordido? No ninguno, parece que dicen la verdad, viernes escanealos para estar seguros, así viernes los revisaría, en efecto señor nadie ha sido mordido, oigan quieren venir con nosotros. Si si claro, después de varios pasos los chicos se detuvieron en unas escaleras ya que abajo estaba rodeado de zombies, chicos esa puerta es nuestra única salida, si, pero está rodeada de esas cosas, la única forma de cruzar es confirmando la teoría de Takagi, Tony al oír eso se acercó a los chicos y dijo, yo lo haré yo confirmaré la teoría de Saya, ¿estás seguro Tony? No, no lo estoy pero es la única oportunidad que tenemos, pero Tony, déjalo el ha tomado esa decisión y no podemos contradecirlo, así Tony se quitaría la armadura para no hacer mucho ruido, al bajar Tony se quedaría muy quieto, en ese momento un zombie se le acercaría mucho, pero no le haría nada, parece que Saya tiene razón, al parecer solo reaccionan al ruido, Tony tomó un zapato y lo lanzó para que este provocara un ruido, después Tony les daría una señal para que bajaran en silencio, así los chicos bajarían en silencio pero, muy bien vamonos a la chingada todos, dijo Tony poniéndose su traje y matando a los zombies que se dirigían hacia los chicos, vamos que esperan corran, dijo Tony golpeando a los zombies, para después propulsarse, pero un zombie lo tomaría de la pierna, Tony le daría una patada y después alzaría vuelo para proteger a los muchachos, pero un muchacho sería mordido haciendo que este se infectara, carajo muévanse rápido, señor, ahora que. La armadura está perdiendo energía, y aquí vamos otra vez, así Tony bajó al suelo para seguir cubriendo a los chicos, mientras tanto, los chicos llegaron al autobús, Tony estamos listos, de pronto Tony vería a un profesor y unos estudiantes, esperen por favor faltan unos chicos, rey al ver de quien se trataba esta le dijo a Tony, Tony vamonos ese tipo no vale la pena, ¿Cómo lo sabes? Tengo una experiencia con él, tú tranquila yo me voy a encargar de él, de pronto un estudiante cayó al suelo, por favor ayúdeme profesor me he torcido el tobillo, a lo que el maestro contestó, es una pena, en este mundo solo sobreviven los más fuertes, dijo el profesor a punto de darle una patada al estudiante, pero Tony tomaría del brazo al profesor y lo apartaría del chico, en ese caso tú no puedes sobrevivir, dijo Tony ayudando a un muchacho aleván. El profesor se sorprendió, ese aspecto, esa voz, no es nada más que el tipo que cayó del cielo, maldito hijo de perra, pensó el maestro, después Tony ayudó al chico a ir al autobús, bien ya estamos todos ahora arranca, entonces sujetense, así la doctora arrancó el autobús haciendo que se dirigiera hacia la salida de la escuela, pero un par de zombies estaría enfrente, ellos no están vivos, ellos no sienten, ellos no son humanos, gritó la doctora arrollando a los zombies para después salir de la escuela, ya en el autobús los chicos se tranquilizaron, vaya nos hemos salvado por poco, gracias por salvarnos, usted es la líder verdad alumna Musushima? A lo que Saeko respondió, no tenemos ningún líder, sobrevivimos trabajando en equipo, eso no es tan bien, necesitan a un líder, a alguien que los fíe, Rain miró a Tony y le dijo, te vas a arrepentir de haberlos salvado, Tony solo se quedó callado escuchando lo que decía el profesor, señor Tony, que pasa? Señor la armadura ya casi no tiene energía, como? Por qué? Señor cuando utilizó la armadura en su pelea con el capitán América la armadura gastó 75% de energía, al transportarnos aquí la armadura perdió 15% de energía, y cuando peleó en la escuela y utilizó los 3 rayos repulsores al mismo tiempo gastó aún más energía, así que la armadura solo tiene 5% de energía, Tony no dijo nada pero se preocupó, de pronto los chicos verían la ciudad la cual estaba completamente devastada, no es justo porque tenemos que hacer lo que ustedes dicen? Van a ir a la ciudad y ni siquiera lo habían consultado con nosotros, es verdad no sería mejor habernos escondido en el supermercado que pasamos? Ay carajo ya van a empezar, de pronto la doctora frenó el autobús, ya tuve suficiente no puedo conducir con tanto escándalo, los chicos se quedaron callados, y dime que propones tu que hagamos? El chico subió la voz y dijo, el, no lo soporto más, su presencia me molesta, dijo dirigiéndose a Tony, Tony soltó una leve risa, y dime por qué, ni siquiera he hablado contigo, estúpido tu quien eres para hablarme así? Un genio multimillonario playboy filántropo, serás imbécil, dijo el muchacho lanzándose hacia Tony, pero rey le golpearía con el bastón en el abdomen tirándolo al suelo, maldita escoria, dijo rey, el profesor que había visto lo ocurrido empezó a aplaudir, muy buen trabajo en equipo verdad estudiante rey y estudiante Tony, pero esto solo prueba más mi teoría necesitamos un líder, y a quien sugiere como líder? Bueno Takagi, soy un profesor y ustedes solo alumnos así que con eso basta para saber quien es el líder, si yo fuera líder no habría más violencia entre nosotros y estaríamos en paz, los alumnos se levantaron y aplaudieron, bueno por mayoría de votos, rey al escuchar eso no lo podía creer, un enojo recorrió su cuerpo lo que provocaría que saliera furiosa del autobús, rey espera, que se jodan no pienso quedarme aquí con esa escoria, saben si no nos llevamos bien también podemos separarnos, dijo el profesor, no seas cabrón, respondió Tony bajándose del autobús, para después tomar de la mano a rey, por favor solo espera un poco más en lo que llegamos a la ciudad, además es muy peligroso estar sola, rey miró a Tony y le gritó, te dije que te ibas a arrepentir, no es momento de en ese momento Tony sería interrumpido por un ruido, doctora muévase rápido, de pronto una autobús repleta de zombies se voltearía, Tony tomó a rey y se lanzó hacia el otro lado con el sistema de vuelo, pero el autobús les bloquearía el paso, rey se levantó del suelo y vio que Tony estaba tirado en el piso ya que el autobús había caído sobre el brazo de Tony, rey se trataría de acercar, no rey no te acerques, pero, así Tony usa su otro brazo para levantar el autobús, pero solo para sacar su brazo, Tony estás bien? Si no te preocupes, rey, Tony están bien? Si lo estamos, en ese momento comuro se bajó del autobús y gritó, nos veremos en la estación de policía del este, a que hora? A las 7, muy bien si no podemos hoy será mañana dijo Tony, así los chicos se pondrían en marcha, de pronto el autobús empezó a sacar chispas de electricidad, carajo vámonos de aquí, así Tony tomó a rey y usó la poca energía que le quedaba para escapar de la explosión que el autobús había creado, uff eso estuvo, de pronto un zombie con un casco de motocicleta se lanzó contra Tony tumbándolo al piso tratándolo de morder, pero Tony lo detendría, después rey golpeó al zombie con un escombro en la cabeza para después Tony de matarlo con el rayo del pecho, señor la armadura ya no tiene energía, dijo viernes mientras toda su armadura se apagaba, viernes, no me abandones, así rey le extendió la mano a Tony, Tony nos vamos? Tony tomó la mano de rey y se levantó, muy bien hay que ponernos en marcha, así lo muchachos caminarían, después de un rato los chicos estarían cansados, Tony vamos a caminar hasta la estación de policía? Si no tenemos otra opción si, espera esa cosa tenía un casco eso significa, así los chicos encontraron una motocicleta, Tony le echó un vistazo, bien funciona perfectamente, ahora sube, dijo Tony encendiendo la moto, creí que no tenías licencia para manejar, los genios playboy filántropos tienen permiso de todo, ahora sube, rey subió a la moto para después Tony arrancar para dirigirse a la estación de policía lo más rápido posible, sin saber que toda la ciudad estaba en llamas, y el mundo llegando a su fin, bueno chicos hasta aquí la segunda parte, luego subiré la parte 3, nos vemos